Además metes la tortilla bien al chile, que se moje por los dos lados y luego la pasas al aceite. Pero me da miedo que salte. Pues sí va a saltar, hija, pero no te pasa nada. No, mejor yo le sigo con las verduritas. Oye, ¿y qué tal tu hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo la viste? Muy adolescente. Hicimos enchiladitas mineras. Eww. ¿Qué? ¿A poco yo era así de insoportable a su edad? Yo creo que peor. Brownies contentones, felizones, que te mandan a dormir feliz, mi amor. Bueno, yo era una borracha y rebelde, pero por lo menos nunca me embaracé. Quiero decirle que se puede venir aquí a la ciudad conmigo y que aquí puede abortar, acompañada, segura, legalmente. A lo que va a estar bien difícil de convencer es a tu madre. No tengo hambre. Ahorita estás comiendo por dos, por ti y tu bebé. Si tú no tienes hambre, ¿qué culpa tiene él? ¿Y quién es el papá? Un noviecito de la escuela. Medio tonto y bueno para nada. Mi mamá tiene que aceptar la decisión de Karen. ¿Sabes qué es lo que quieres hacer? No sé.